Hola, este es el segundo de la serie de vídeos que voy a dedicar al sistema respiratorio. En este voy a explicaros la mecánica ventilatoria, centrada en las propiedades estáticas de los pulmones. Lo digo para distinguirlo del siguiente, en el que hablaré de las propiedades dinámicas, que tienen más que ver con las vías de conducción. Entonces, la mecánica ventilatoria son los procesos que van a regular la inhalación y exhalación, inspiración, expiración. Y van a ser cuatro propiedades, cuatro puntos, los que tenemos que tener en cuenta. La primera de estas fuerzas o propiedades va a ser la presión intrapleural. Su nombre ya nos da una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de esa presión que ejerce la presencia de agua en el interior o entre estas dos membranas pleurales que os comentaba en el vídeo anterior, que está la membrana parietal pegada al pulmón, al pariquima pulmonar, y la membrana visceral, la pleura visceral, pegada a la caja torácica. Entre estas dos hay una fina capa de agua, que se van a comportar de la misma manera que si pusieseis entre dos cristales agua. Esto, ya si alguna vez lo habéis hecho, dificulta la separación de los cristales. La interacción de las moléculas de agua los mantiene unidos. Pues esto es lo que hace con las pleuras, lo mantiene unido. Esto va a evitar, porque en realidad hay como dos fuerzas opuestas rodeando a los pulmones. Por un lado está el retroceso elástico de la caja torácica, que tendería como a expandirse hacia afuera, se opone al retroceso elástico del propio pulmón. El tejido alveolar, veremos al final de este vídeo por qué, ejerce una fuerza de escape hacia las vías aéreas, digamos. Entonces, el conjunto de estas dos fuerzas opuestas, debido a esta interacción de las moléculas de agua, genera una presión de subción, una presión de vacío, que es una presión subatmosférica, es decir, es negativa. Voy a hablar ahora en este vídeo las presiones en centímetros de agua, porque es mucho más fácil de ver las diferencias que si hablásemos en milímetros de mercurio. Entonces, si la presión atmosférica es de cero centímetros de agua, en la pleura va a ser negativa, como os digo, aquí sería de menos diez, en esta zona de las pleuras, menos diez centímetros de agua, de menos cinco, por aquí en la base tendríamos menos dos con cinco. Este gradiente, el que no tengamos la misma presión intrapleural en toda la superficie del pulmón o en toda la pleura, es debido a la posición y al efecto de la gravedad, de manera que en la base es más bajita que en la zona más apical. En cualquier caso, siempre vamos a hablar de la media, entonces vamos a considerar que tenemos una media en torno a los menos tres, menos cinco, vamos a dejarlo en menos cinco centímetros de agua de presión intrapleural. Esta presión, al ser subatmosférica, lo que va a evitar es la separación de este pulmón de la caja torácica y imposibilita que se vacíe del todo. Incluso en una exhalación forzada, los pulmones van a mantenerse siempre hinchados, van a tener siempre aire en su interior. Sin embargo, esa presión no es suficiente para coger el aire, porque para que entre aire desde la atmósfera al interior de los pulmones, necesito que la presión sea negativa dentro dentro de los alveolos, generar ahí una presión negativa. Esta está sucediendo en la pleura. ¿Cómo vamos a conseguir esa presión negativa? Pues a través de la contracción de los músculos inspiratorios, que enseguida vemos cuáles son. Si la contracción de estos músculos inspiratorios me lleva a una presión negativa, como os digo, es para poder movilizar el aire. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos viendo, como vimos en el sistema circulatorio, que en biología todo se mueve por gradientes. Entonces, si yo abro la boca, la nariz, todo, pero no movilizo mi caja torácica, la presión en el interior de mis alveolos es exactamente la misma que en la atmósfera. Por lo tanto, no hay movimiento de aire. Tengo que reducir esa presión en el interior para que haya un gradiente que haga que el aire vaya de la zona de mayor presión, la de la atmósfera, a la zona de menor presión. ¿Cómo hacemos esto? Si yo agrando el espacio con la misma cantidad de volumen dentro, hay menos interacción de las moléculas, entonces baja la presión. Al bajar la presión, el aire va a entrar fácilmente a esa zona de menor presión. Bueno, pues ¿cómo agrandamos la caja torácica? Por un lado, la vamos a alargar. ¿Cómo? Con la contracción del diafragma. El diafragma es este músculo, es músculo esquelético que está por debajo, es el que cierra por debajo la caja torácica y que tiene forma de campana. Está así. Cuando se contrae, hace como cualquier músculo. Al contraerse, se hace más cortito y al hacerse más cortito, baja. Al bajar, es como que empujase nuestros, todos los órganos digestivos hacia abajo, pero en realidad lo que está haciendo es alargar la caja torácica. Y aparte del diafragma, se van a contraer determinados músculos intercostales, unos internos, otros externos. No me meto en cuáles porque no hace falta ese detalle anatómico en este caso. El caso es que al contraer determinados músculos intercostales, tanto internos como externos, las costillas se van a abrir ensanchando la caja torácica. En una inspiración pausada, van a participar solo el diafragma y músculos intercostales internos y externos. En una inspiración forzada, cuando queremos coger más aire, van a participar también músculos del cuello de la cabeza, pues como escalenos o esterocleidomastoideos, de manera que tiramos más y agrandamos todavía más la caja torácica. Como os digo, esto me genera un gradiente de presión, una diferencia de presión, que es lo que va a movilizar ese aire. Para la inspiración es más sencillo, porque en una inspiración pausada solo necesitamos dejar de contraer estos músculos y el propio retroceso elástico de los pulmones, del que os hablaba antes y que explicaré al final, va a expulsar el aire. Si necesitamos hacer una inspiración forzada, forzar esa cantidad de aire que expulsamos, vaciar un poco más los pulmones, pues ahí sí que tienen que participar los abdominales, los músculos abdominales, porque empujan la caja torácica hacia arriba y también determinados músculos del cuello e incluso de la espalda. Voy a representar esto gráficamente y así vamos introduciendo los siguientes puntos. En esta gráfica voy a representar dos cosas. Por un lado, el volumen pulmonar, medido en litros y la presión, la presión medida en centímetros, centímetros de agua. Y vamos a poner aquí presión de cero y presión de menos ocho. Entonces, en una situación en la que no estoy ni inspirando ni expirando, la presión alveolar, voy a poner otro color, la presión alveolar, es decir, la de los pulmones, sería cero hemos quedado y el volumen pues igual, no. Bueno, esto más que cero sería cambio, ¿no? Lo que estoy representando es el cambio en el volumen, porque los pulmones nunca están vacíos del todo. Cambio de volumen. Y me ha salido hacia arriba, pero estaría sin haber cambio. Como he dicho, cuando inspiramos, inspiración, lo que voy a tener es una reducción de la presión. Al final de la inspiración va a aumentar un poco, porque claro, como ya hemos llenado, ya estoy aumentando el volumen. En una respiración pausada voy a aumentar 0,5 litros, medio litro de aire es lo que intercambiamos de normal, pues ahí me aumenta un poquito la presión. Durante la expiración voy a tener de nuevo una subida de presión, si hago una expiración forzada pues incluso pasaré de cero y entonces me vuelve a bajar el volumen. Esto, como os digo, es la presión en los alveolos, en las paredes de los pulmones, pero os había hablado antes de la presión intrapleural, vamos a representarla también. La presión intrapleural, hayamos quedado que de media, era como menos 5. Cuando hay una inspiración, un estiramiento, estamos también reduciendo la presión intrapleural. De la misma manera, la expiración la estamos aumentando. Lo que observamos aquí es una diferencia entre dos presiones. ¿Qué es esto en realidad? Pues esto es la presión transmural que mencionábamos en el sistema circulatorio, cuando hablábamos de los vasos sanguíneos, decíamos que estaban sometidos a una presión transmural sobre sus paredes, que era la diferencia entre la presión hidrostática de la sangre en el interior del vaso y la presión intersticial que hay fuera del vaso, donde también hay líquido. Bueno, pues aquí es lo mismo. Tengo una diferencia entre la presión de los alveolos, en las paredes de los alveolos, con lo que hay fuera de ellos, que es la presión intrapleural en este caso. ¿Qué es esa diferencia? La presión transpulmonar. En este caso le llamamos transpulmonar. Si, por ejemplo, aquí tenemos una presión de los alveolos de menos 2 centímetros de agua y hemos alcanzado la presión intrapleural menos 8, pues tan fácil como restar menos 2 centímetros de mercurio menos menos 8, nos está generando una presión positiva de 6 centímetros de agua. Esto es la presión transpulmonar, que sería en realidad esa fuerza que hay que ejercer para poder insuflar, para poder hinchar los pulmones. Os detallo esto porque ahora voy a representar esa presión transpulmonar para que veamos con un poco más de detalle el proceso y pasemos al siguiente punto de la mecánica ventilatoria. Vamos a poner aquí, aquí estaría la presión transpulmonar en centímetros de agua, vamos a poner aquí estamos en el más 10. Y aquí voy a representar el volumen que sería el porcentaje de cambio con respecto a la capacidad pulmonar total. Como es porcentaje tendríamos aquí el 100%, 50%, 25% y lo que voy a hacer es representar cómo varía la presión transpulmonar al llenar un pulmón partiendo de un pulmón totalmente colapsado, un pulmón que esté en la telectasia. Esto podría pasar, esto es algo que no pasa de manera normal, pero de manera patológica, si por ejemplo rompemos la pleura es algo que se me olvidó comentar, de hecho cuando os explicaba la presión intrapleural. Si por ejemplo por un accidente se rompe la pleura, se produce aquí una rotura, esto permitiría la entrada de aire que sustituiría, llenaría rápidamente este espacio y rompería esa presión intrapleural. Eso al igualar la presión intrapleural con la presión atmosférica llevaría inmediatamente al cierre, al colapso de los pulmones, al cierre de los alveolos. Bueno, de un pulmón, porque si nos pasan los dos pulmones, mal. Entonces, eso se llama atelectasia. La patología es un neumotórax que produce atelectasia. Atelectasia es el colapso del pulmón. Pues volviendo a la gráfica, voy a representar cómo se insufla y cómo se desinfla un pulmón que parte de estar prácticamente vacío. Vamos a ponerlo como desde aquí. Entonces, la gráfica sería así. Tendríamos, esto es el llenado del pulmón. Tendríamos una fase que se llama fase estable, en la que como veis vamos aumentando la presión, pero no conseguimos llenar el pulmón, está cerrado. Esto es debido a esas fuerzas de retroceso elástico, al retroceso elástico que está dificultando el llenado. Una vez que se produce ya como la apertura inicial del pulmón, el llenado sí que va a ser exponencial. Estaríamos en una fase exponencial hasta que alcanzamos el límite, el límite de pulmón, su capacidad pulmonar total. Entonces, como veis, hemos necesitado llegar a una presión casi de 10 transpulmonar para llenar los pulmones. Esto sería el llenado. El vaciado, en cambio, nos daría una curva tal que así. Como veis, mucho más homogénea. Vaciar un pulmón no se encuentra con nada que lo impida. A esta diferencia, en un proceso que debería ser similar, es llenar y vaciar una cavidad. Cuando se genera una diferencia en esas dos curvas, esto se llama histéresis. Se dice que tiene una elevada histéresis. Como os digo, esto no es una situación normal. Es una situación patológica, pero es para que entendáis la importancia de la presión transpulmonar. Si yo represento la situación normal, que es, imaginaos, tengo el pulmón lleno al 50% normalmente, con su volumen residual, su volumen de reserva expiratorio. Entonces, la inhalación nos daría esta curva y la exhalación esta. Me queda pequeñito, pero es que el volumen corriente, en una respiración no forzada, pausada, es sólo de 0,5 litros, de medio litro. Y como veis, aunque no es igual la inhalación que la exhalación, siempre va a ser un poco, voy a necesitar presión para hacer esa inhalación, la histéresis es mucho menor. De hecho, si hiciésemos el experimento de llenar y vaciar un pulmón con agua en lugar de con aire, lo que se observa es que la curva de llenado es prácticamente igual que la de vaciado. Es decir, ahí no hay histéresis, no hay ese fenómeno. Esto es debido a que ese agua reduce la tensión superficial, o sea, la posibilidad, el retroceso elástico, digamos, de los pulmones. Entonces, no tenemos nada que impida este llenado. Entonces, lo que quiero que tengáis claro de esta gráfica es que esta presión transpulmonar lo que nos está representando es la fuerza, la presión que deben ejercer estas paredes del pulmón para poder insuflar. Si ahora esto lo representamos en otra gráfica en el que observemos esta presión transpulmonar, de nuevo, frente a los cambios de volumen respecto al volumen residual, es decir, cuánto se llena, vamos a poner un máximo de 5, partiendo de cero, y comparamos una situación normal con situaciones patológicas, podremos entender mejor la importancia de esta presión transpulmonar e introducir ya el tercer factor implicado en la mecánica ventilatoria, que es la distensibilidad, directamente relacionado con esa presión transpulmonar. En una persona sana, el aumento de volumen sería tal que así. Voy a necesitar ir aumentando la presión transpulmonar, obviamente, para aumentar el volumen de aire que cogemos. Utilizando esta gráfica de presión transpulmonar, podríamos calcular la distensibilidad, que también se llama, por cierto, capacitancia. Por ejemplo, aquí tendríamos que cogemos, por ejemplo, un volumen de cero, cinco litros, lo que os decía, este sería el volumen tidal o volumen corriente en una respiración pausada, y para esto necesitamos aumentar la presión transpulmonar 2,5 centímetros de agua. Esto se llama capacitancia o distensibilidad a esta diferencia de volumen respecto a la diferencia de presión que tenemos que ejercer. Si representamos esto para dos situaciones patológicas, veremos muy bien su importancia. Por ejemplo, en un paciente con un pulmón fibrótico, con fibrosis pulmonar, esto sucede cuando el pulmón ha sufrido diferentes patologías, como puede ser una neumonía. Después de la neumonía se va a generar un proceso de fibrosis que endurece el tejido pulmonar. Al endurecerlo, como veis, necesito hacer mucha mayor presión para aumentar el volumen pulmonar y, de hecho, no vamos a conseguir nunca alcanzar el máximo de la capacidad pulmonar. Aquí tenemos una menor distensibilidad. Claro, si aumento la presión transpulmonar, estoy disminuyendo la distensibilidad. Si representamos, por ejemplo, un pulmón con enfisema, tendríamos todo lo contrario, sería un pulmón con mucha distensibilidad. Un enfisema es una degradación, es una pérdida de tejido pulmonar, son pulmones que parecen esponjas, tienen huecos. Esto ocurre en los pacientes con EPOC, por ejemplo, una enfermedad muy asociada al tabaquismo. Entonces, este pulmón, como está aumentando su volumen, pues quiere decir que tiene una mayor distensibilidad. Sin embargo, esto tampoco es del todo bueno. Es verdad que tengo mucha facilidad para insuflar, para llenar el pulmón. Aquí el problema viene que no tenemos capacidad para eliminar ese aire, para hacer el retroceso elástico. Y esto es porque otro concepto sería la elastancia, y la elastancia es el contrario de esta capacitancia, de esta distensibilidad. Un pulmón que no puede vaciarse correctamente va a aumentar el volumen residual, el volumen viciado en su interior, ya que el intercambio de gases está dando constantemente. Entonces, si no renovamos correctamente el aire y aumentamos la cantidad de CO2 en el interior, el intercambio va a comenzar a ser defectuoso. Pero bueno, de nuevo, esto está explicado en otro vídeo. Ahora lo que me interesaba es que veis la importancia de esta presión transpulmonar y de esta distensibilidad para la correcta mecánica ventilatoria. Y esto que hablábamos de la elastancia nos lleva al último punto, que es el retroceso elástico. ¿Qué tiene que ver o cómo participa esto en la mecánica ventilatoria? El retroceso elástico de los pulmones es debido a dos cosas. La primera es al propio tejido, a las células y a la matriz extracelular que contiene moléculas como elastina o colágeno. Sin embargo, la participación tanto de las células como de la matriz es minoritaria. Serían responsables aproximadamente del 10% del retroceso elástico. La mayoría del retroceso elástico es debida a la existencia de tensión superficial que existe debido a la presencia de ese agua que os comentaba en el vídeo anterior, la presencia de agua en el interior de los alveolos. Voy a dibujaros aquí ahora un saco alveolar. Estas serían las células alveolares. Y en su interior tengo una fina capa de agua que las protege, evita que las células estén en contacto con el aire. Esto lo que me va a generar es una interfase agua-aire. Voy a tener, aquí tenemos el aire y el agua, sabéis que está formado por moléculas de agua que en el interior del líquido están interaccionando entre sí en todas las direcciones del espacio pero que en esa interfase con el aire, al no poder interaccionar con fuerzas de arriba, van a generar unos vectores, unas fuerzas hacia el interior del líquido que generan en la superficie unas fuerzas opuestas y es lo que genera esta tensión superficial. Si llenáis un vaso de agua al límite, hasta antes de que se salga, vais a ver cómo se curva ligeramente ese agua. Esto es debido a estas fuerzas de tensión superficial. La tensión superficial es la responsable de que haya insectos que pueden caminar por el agua o que las hojas del otoño se queden flotando y no se hundan. Bueno, pues esta tensión superficial va a generar una presión de vaciado, una presión que empujaría el aire hacia el exterior, por las vías aéreas. Esta tensión superficial es necesaria para vaciar los pulmones. Lo que va a ocurrir es que en los alveolos de pequeño tamaño podría ser demasiado grande esta presión y provocaría la telectasia, el vaciamiento completo, no sé dónde habíamos puesto aquí. ¿Qué pasaría si vaciamos completamente? Que luego sería complicado llenarlo, necesitaríamos mucha presión transpulmonar. Entonces necesitamos reducirla. La ley de Laplace, que ya habíamos visto también en el sistema circulatorio, explica estas fuerzas y explica por qué el radio influye en la presión. Según la ley de Laplace, la presión que habría en el interior del alveolo es dos veces la tensión superficial partido por el radio. ¿Qué nos está indicando esto? Que si el radio es pequeño, los alveolos de pequeño tamaño, la presión es muy elevada para determinada tensión superficial y nos llevaría al cierre. Entonces, ¿necesitamos tener tensión superficial para hacer un retroceso elástico que expulse el aire en una respiración pausada, en la que ya os dije que ni siquiera intervienen músculos de la expiración, pero tiene que estar controlada y no tiene que ser excesiva porque entonces nos vacía los alveolos pequeños. Esto se va a evitar con la incorporación en este agua de moléculas de surfactante. O sea, en realidad yo voy a tener moléculas de surfactante que en un 90% están compuestas por lípidos, en concreto dipalmitoylfosfatidilcolina. Esto es en un 90%, pero este surfactante también contiene inmunoglobulinas, importante, ¿no?, para esa función protectora que tiene. También contiene albúmina y apoproteínas. Pero lo importante, el surfactante va a reducir la tensión superficial para reducir un poco la presión, principalmente importante en alveolos de pequeño tamaño, para reducir algo este retroceso elástico. Así que voy a seguir teniendo retroceso elástico porque sigo teniendo presión debido al agua que está en contacto con el aire, pero está controlada por las moléculas de surfactante. Probablemente hayáis escuchado alguna vez que en los partos prematuros los niños pueden tener problemas respiratorios y es debido principalmente a esta falta de surfactante. El surfactante es secretado en las últimas semanas de gestación. Por lo tanto, si un niño nace de manera prematura y todavía no ha secretado el surfactante, en la primera expiración va a colapsar muchos de sus alveolos pequeños y luego vamos a tener dificultades para inspirar debido a este fenómeno. Lo que se hace hoy en día, como se suelen anticipar estos partos prematuros, es darle a la madre corticoides con lo que se sabe que se genera este surfactante. Si no, el niño va a necesitar respiración asistida, que por cierto suele dañar la presencia de oxígeno puro en las vías aéreas, puede dañar estas vías aéreas y tener luego otras consecuencias a largo plazo. Por otro lado, nuestro cuerpo, y esto creo que lo explicaba en el vídeo en el que hablamos del equilibrio ventilación-perfusión, controlando la cantidad de surfactante que secretamos, estaríamos también regulando el posible cierre de los alveolos cuando, por ejemplo, tenemos un problema de perfusión, no llega sangre a un pulmón, entonces para ahorrar trabajo de ese pulmón que no está siendo funcional, se secretaría menos surfactante para llevar esa atelectasia parcial. Recordad que el surfactante es secretado por los neumocitos tipo 2 que ya os introducía en el vídeo anterior. Con esto estaría todo. Hemos hablado de la mecánica ventilatoria debida a las propiedades estáticas del pulmón que incluyen esta presión intrapleural, esta participación de los músculos inspiratorios, la contracción de estos músculos para generar la presión o el gradiente de presión necesario. El tercer punto sería la distensibilidad que es debida o que está relacionada con la presión transpulmonar necesaria para insuflar los pulmones y, por último, el retroceso elástico que es una fuerza de cierre que va en contra de la inspiración, que va a favor de la exhalación y que es importante para ese proceso de exhalación. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Recordad que hay un siguiente vídeo en el que vamos a hablar de las propiedades dinámicas de los pulmones, en concreto de cómo las vías aéreas también están regulando esta ventilación. Un saludo.